Le cuento que el presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió este jueves con el ministro de Energía de Qatar, Saad Al-Khabi, en busca de acuerdos en materia de electricidad que permitan al país diversificar y mejorar su matriz energética en beneficio de la población. Al-Khabi es además el presidente de la empresa estatal Qatar Petroleum, encargada de todas las operaciones de producción de petróleo y gas natural en ese país, dos de sus principales divisas. El presidente Bukele también se reunirá hoy con el primer ministro, Shekin Abdullah, y con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores. Mañana tenemos una reunión con el ministro de Energía de Qatar. Recordemos que Qatar es un país que básicamente vive de la energía. Y ahora ya también del turismo, pero principalmente viven de energía. Su presupuesto no es como el nuestro, que se hace de impuestos. Ellos, su presupuesto se hace de sus ingresos por la energía. Evidentemente, El Salvador no tiene los recursos naturales que tiene Qatar, pero ellos ya están fuera del petróleo y el gas natural. Ellos ya tienen varios sistemas de energía, incluso solar. Nosotros en El Salvador tenemos una matriz energética demasiado anticuada, se está actualizando con energía solar, eólica, etc. Pero tenemos que mejorar nuestra matriz energética. Actualmente, El Salvador paga una de las energías eléctricas más caras. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.